Bueno, buenas noches para todos y para todas, señores agentes. Hoy nos encontramos aquí, vamos a recorrer algunos barrios del municipio de Jamudí. Ustedes saben que yo, como alcaldesa, una de mis prioridades para este municipio es recuperar la tranquilidad y trabajar por la seguridad en nuestro municipio. Para nosotros es importante trabajar de manera articulada. La fuerza pública y la alcaldesa, la institucionalidad municipal, va a trabajar en este periodo, estos cuatro años, de manera articulada. Vamos a trabajar incansablemente para recuperar la tranquilidad, para garantizar la protección de nuestros ciudadanos. Y es por eso que hicimos hacer este operativo con ustedes, acompañarlos, hacerles recorrido por los barrios, a decirle a la ciudadanía que la seguridad en este municipio sí es posible. Que vamos a trabajar de la mano también con la ciudadanía, que es importante. Y agradecerle al mayor que nos acompañan por este proceso. Sé que vamos a lograr un buen resultado, sé que vamos a recuperar la tranquilidad de Jamudí y que estos cuatro años van a tener a la alcaldesa muy comprometida, trabajando de la mano con ustedes. Entonces, muchas gracias por todo lo que le dan a este municipio, por todo el amor, por su compromiso. Y aquí tienen una alcaldesa con la que van a trabajar de la mano. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Qué más? Yo soy Paola Castillo, su alcaldesa. Quiero presentarles al mayor Jorge Rosso, que es el encargado de la estación aquí de policía de Jamudí. Iniciamos un operativo, una estrategia para trabajar por la seguridad de nuestros jamudeños. Para nosotros es una prioridad cuidar de la vida de todos ustedes. Entonces, hoy estamos haciendo un recorrido por diferentes barrios, también conversando con la ciudadanía y mandarles el mensaje y que todos sepan que nosotros vamos a trabajar fuertemente para garantizar la seguridad de los municipios. De la mano, la fuerza pública, con la alcaldía y con los ciudadanos, porque ustedes son lo más importante para nosotros. Cuidar de la vida de cada uno de nuestros habitantes jamudeños es una prioridad para este gobierno. Muchas gracias, Mayor Rosso, por acompañarnos esta noche. ¡Aplausos! ¡Aplausos!